Bueno, muy buenos días a todos. Me llamo Alicia Marcos, soy enfermera de cuidados intensivos en el Hospital de Henares y celebrando el décimo aniversario de nuestro hospital, de su apertura, estoy aquí con un grupo de compañeras enseñando talleres de resucitación cardiopulmonar básica. Estoy aquí ahora mismo con dos de mis compañeras, con la doctora Isabel Conejo y la doctora Leide López, y bueno, unas compañeras más que están por aquí. Y entonces nuestro taller consiste en enseñar a la población, a todos los usuarios que quieran acercarse, a aprender en muy poquito tiempo, en 10-15 minutos, cómo hacer una resucitación cardiopulmonar, cómo hacer el masaje cardíaco. ¿Por qué hacemos esto? Porque en los 10 primeros minutos, desde que una persona sufre una parada cardiorrespiratoria, son fundamentales. La supervivencia puede llegar a ser del 70%. Si iniciamos una RCP con compresiones, ya no hace falta ventilaciones, solo compresiones, ¿de acuerdo? Mientras que si lo dejamos por miedo, por desconocimiento, cualquier cosa, lo más probable es que esa persona, cuando quiera llegar a la ambulancia o llegar al hospital, haya fallecido. Creemos que es fundamental y bueno, parece que se está animando bastante gente. ¿El objetivo fundamental? ¿Salvar vidas? Por supuesto, porque nuestras manos salvan vidas. ¿Y cuál es el resultado que se está obteniendo de participación en los talleres? Bueno, pues en principio tenemos un resultado bastante bueno, ¿vale? Estamos intentando captar a toda la gente que se acerque y bueno, sobre todo ahora, una vez que hemos empezado, pues se va acercando la gente curiosa y les vamos animando.